Hola Pet Lover, soy Andrés de Agrocampo y hoy quiero hablarles sobre una arena con un excelente aroma a talco para tu michi bebé. Es una arena aglomerante para gatos con una fuerte acción absorbente que elimina la humedad y los malos olores de los desechos. Royal Cat con aroma natural a talco de bebé es una arena con novedosa fórmula elaborada para cuidar la limpieza de tu gato cada vez que quiera ir al baño y mantener la frescura y limpieza del ambiente de tu hogar. Además gracias a su novedosa fórmula esta arena evitará la producción de polvo con el fin de cuidar las vías respiratorias de tu gato. Puedes encontrarla disponible en dos diferentes presentaciones, empaque de 5 y de 10 kilogramos. Tu menino con una arena siempre fresca y con un rico aroma. Soy Andrés y no olvides visitarnos en nuestra página web www.agrocampo.com.co y seguimos en nuestro canal de YouTube Agroplay para más tips y recomendaciones. ¡Chao!